Hay veces que me gusta como sal de mar No se como explicarte toda mi razón Parece como bailarme solo en Panamá Colombiana querida de mi corazón Caramba, carambita, eso quema mis pies Peruana vos sos dueña de mi soledad En Chile yo te abrazo hasta que de en las diez Mírame que no pienso tenerte piedad Las veces que en Bolivia te vi vacilar Pésame que no aguanto otra desilusión Viajando a México solo para pasear Quisiera que en Honduras tomes decisión En Costa Rica hoy me vas a dar tu ardor Y en Uruguay cortame la respiración Para voy a decir que vos sos mi calor Ecuador nos espera para ver acción Y si esta noche no te fallo Voy a estar siempre a tu lado Seguro que no tengo miedo Como siempre estaré Mami, 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 mami Hay veces que me gustas como el salvador Pones a Guatemala en tu terza piel Argentina querida de mi corazón Hay alguien que te usa solo por placer Caramba carambita como quema el sol Venezuela sos reina de mi convulsión Esta noche te aguanto mientras que de alcohol Americana vos solo sos mi pasión Y si esta noche no te fallo Oh-eh-oh, voy a estar siempre a tu lado Oh-eh-oh, seguro que no tengo miedo Oh-eh-oh, como siempre estaré Mami, mami, mami Oh-eh-oh, mami, mami, mami Oh-eh-oh, mami, fiesta, mami Oh-eh-oh, mami, mami, mami Oh-eh-oh, y si esta noche no te fallo Voy a estar siempre a tu lado, seguro que no tengo miedo Como siempre estaré Mami, 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 oh, mami, 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 fiesta Mami, oh, hey, oh, mami, 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 oh, hey, oh Gracias por ver el video.